Sobre las 9 de la mañana está con nosotros la Secretaria General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendía. Egunon, ¿es el PSOE el único que apoya a Pedro Sánchez? No, hombre, sacamos una resolución en el Comité Federal último que celebramos antes de final de año, donde acordamos por dónde tendría que conducirse la senda de un acuerdo para gobernar España. Y eso ya ha ido dando sus frutos porque de hecho en el Congreso de los Diputados se han registrado ya 15 proposiciones, algunas de ley, otras no de ley, en torno a cosas tan variadas como puede ser la derogación de la reforma laboral y un pacto para negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, un pacto de Estado por la violencia de género, una renta mínima de inserción similar a lo que puede ser el sistema de protección que tenemos aquí en Euskadi con la RGI. Bueno, en ese sentido se está avanzando y hay un acuerdo amplio en todo el Partido Socialista Obrero Español para que si se forma un gobierno vaya por la senda marcada por el Comité Federal que lo acordamos entre todos. Entonces, ¿a qué vienen los toques de atención permanentes de Susana Díaz, de Fernández Vara, de García Page? Tendrán que ser ellos quienes respondan a esa cuestión. Yo creo que somos un partido federal, no confederal. La dirección le corresponde al secretario general elegido en Congreso. Él dirige, lógicamente el Comité Federal es el órgano máximo entre congresos donde todos hablamos, todos acordamos. Ya lo hicimos el pasado diciembre. Nos vamos a volver a reunir a finales de este mes. Tendremos ocasión nuevamente de volver sobre las mismas cuestiones. Y yo, desde luego, para mí tiene toda la confianza el secretario general Pedro Sánchez para llevar a buen puerto una negociación que alumbre un gobierno de transformaciones, de reformas y de progreso que es lo que los españoles han votado en las últimas elecciones. Eso es lo que han pedido y a eso tenemos que responder con responsabilidad todos los partidos políticos y en especial nosotros que somos la fuerza mayoritaria de la izquierda y el principal partido, el segundo partido en votos. ¿Les recomendaría a sus compañeros de otras autonomías que mantengan silencio hasta entonces? Yo no les voy a hacer ninguna recomendación, hay a cada cual. Yo siempre he sido muy responsable y sé dónde corresponde opinar y hablar y dónde no corresponde. Y creo que tenemos órganos suficientes donde dar cauce y participación a todos los militantes y simpatizantes y, por supuestísimo, a los responsables territoriales del PSOE. ¿Necesita el Comité Federal aprobar la política de pactos? ¿Hay un camino marcado, como usted decía? Lo marcamos, lo marcamos el pasado diciembre ya. Es una resolución política que redactamos entre todos los líderes territoriales del PSOE junto con el secretario general y aprobamos al día siguiente, lo sometimos a refrendo de todos los miembros del Comité Federal y fue aprobado por mayoría absoluta. Creo que hubo solo unos pocos votos en contra y alguna abstención, pero, en fin, algo así como el 95% a favor, ¿no? ¿Se puede ahondar más? ¿Se puede concretar más en torno a esas medidas que ya, de hecho, han tenido un reflejo en la actividad parlamentaria? Pues sí, por supuesto. Pero creo que poco se va a poder variar. Pedro Sánchez ha estado aquí con ustedes en la tamborrada. ¿Le ven presidente del gobierno? Bueno, ahora está el rey recibiendo al conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Y creo que es el momento del Partido Popular. El Partido Popular es el partido más votado y tendrá que ser él quien primero le corresponda dar un paso al frente y ir a la investidura. Lo que pasa es que llama la atención que el Partido Popular no parece que esté haciendo mucho por alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas, ¿no? Parece que está un poco en la tónica que ha venido manteniendo el señor Rajoy y el Partido Popular en estos últimos cuatro años de parálisis total, de no tener relación absolutamente con ninguna fuerza política y de continuar en ese espejismo que te da la imposición de la mayoría absoluta. Parece que nos han dado cuenta del resultado de las elecciones, de lo que nos han dicho los ciudadanos y del mapa político que ha quedado en el Congreso. ¿Se puede ser presidente del gobierno con 90 escaños? Sí, claro. Porque lo que ha quedado claro en esta nueva época política que inauguramos en España, que no en Euskadi o en Cataluña, ¿no? En otros territorios siempre hemos convivido con una pluralidad política muy grande que nos ha obligado a negociar, a acordar, a buscar lo que nos une y no lo que nos separa, a hacer hojas de ruta en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y así hemos ido gobernando los territorios. Pero en España ha sido mucho más fácil hasta ahora. Ahora, sin embargo, tenemos un mapa mucho más complejo, más fraccionado y obliga a poner hojas de ruta sobre la mesa. ¿Para qué queremos gobernar? Y ya no tiene que gobernar el que más votos obtiene, sino el que más capacidad de acuerdo concita, ¿no? Y en ese sentido, el Partido Socialista está claro que es un partido mucho más central y que tiene más capacidad de acuerdo con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, puede estar en condiciones de poder formar un gobierno. ¿Cómo dibujan ese gobierno? ¿Un gobierno solitario, un gobierno en coalición? Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Lo que sí tenemos, creo que lo principal, y ya lo ha dicho Pedro Sánchez en muchas ocasiones, es poner sobre la mesa qué reformas necesita España, sobre qué reformas podemos acordar, ¿no? Más o menos, qué cosas hay que hacer, ¿no? Si tenemos que reformar la ley electoral, si tenemos que empezar a abordar la reforma constitucional, reformas que nos lleven a la regeneración de las instituciones democráticas del país para impedir que la corrupción, que hasta esta misma semana ha vuelto a estallar, otro escándalo de corrupción en el gobierno de España, ¿no? En el sector público. Bueno, ¿qué medidas podemos, la mayoría de los partidos, acordar, no? Ver que son unas necesidades. Y luego, ¿qué cuestiones económicas y sociales hay que abordar sí o sí, no? Tenemos en muchos lugares emergencias sociales verdaderas en familias, la pobreza ha crecido enormemente, hay una brecha enorme que ha dejado la crisis y hay que coser todas esas heridas y para eso nosotros pues creemos que, en fin, el incremento del salario mínimo, derogar la reforma laboral, la renta mínima de inserción, hay cuestiones que hay que hacer y hay que hacerlas desde el diálogo. Entonces, bueno, creo que hay mimbres suficientes, pero hay que ir quemando etapas. Yo creo que en estas cuestiones, y cuando hablamos del gobierno de España, hay que ser muy responsable, hay que saber tejer bien el mapa que queremos, ¿no? Para que sea un gobierno estable y con objetivos claros. Ha hablado usted fundamentalmente de cuestiones socioeconómicas. Sí. Ahí entiendo que será más fácil un entendimiento con Podemos que con Ciudadanos. ¿Ustedes, los socialistas vascos, confían en Podemos y en su actitud estos días? Bueno, tendrá que ser Podemos quien despeje esa cuestión, ¿no? Pero los ciudadanos que han votado a la opción política de Podemos han dado un mensaje claro, ¿no? No quieren que gobierne el Partido Popular, quieren acabar con todas esas políticas que tanto daño han hecho a las personas en España y quieren un gobierno de cambio. Y si se les pregunta, quieren que se entiendan con el Partido Socialista. Nosotros tenemos la mano tendida. Creo que hay más cosas que podemos tener en común que las que nos separan en cuestiones socioeconómicas. Bueno, es cuestión de empezar a hablar. Y es verdad que los líderes políticos de Podemos han sido un poco como el Guadiana, ¿no? A veces han establecido líneas rojas desde el minuto cero de la noche electoral y, sin embargo, otras voces la retiran. Bueno, yo creo que hay que poner por encima de los intereses de partido los intereses de la gente, de los ciudadanos. Hay mucha tarea por hacer y creo que lo que toca es entendernos. Ese es el mensaje fundamental que nos han lanzado los ciudadanos. Usted está demandando cautela, ir paso a paso, pero al mismo tiempo ha insistido varias veces en que el 20 de diciembre los ciudadanos votaron cambio. Sí. De manera que no hay alternativa a un gobierno de cambio. Yo creo que lo que no entenderían los ciudadanos es que no tratáramos por todos los medios de conseguir ese gobierno de cambio con objetivos claros, concretos, entendibles y que fuéramos a un escenario de elecciones por incapacidad de entendernos. Es verdad que, como decía, en España no es un escenario habitual y, por ejemplo, el Partido Popular es fácil ver como la falta de entendimiento que ha tenido. Ha tenido mayoría absoluta y ni aun teniendo mayoría absoluta ha querido llevar los debates al Parlamento. Ha gobernado por real decreto desde la Moncloa. Entonces, esa ha sido un poco la cultura política que ha imperado en la política española. Pero ha cambiado. Ha cambiado. Y por mucho que fuéramos a elecciones, el mapa no iba a cambiar demasiado. Luego iba a seguir siendo igualmente necesario el entendimiento entre fuerzas políticas. Así que vamos a evitarles a los españoles, en la medida de lo posible, un escenario de repetición de elecciones porque no va a haber demasiados cambios y realmente las necesidades están ahí y no podemos perder más tiempo de este año 2016. Entonces, yo creo que lo que toca es eso, poner cada partido honestamente lo que cree que hay que hacer en España, de reformas económicas, institucionales, sociales y ver dónde podemos ponernos de acuerdo y hacer una hoja de ruta para un gobierno para que lo afronte y lo haga. Dijo Pedro Sánchez anteayer, si no recuerdo mal, en San Sebastián, precisamente, que él estaba fuerte. ¿Le ven fuerte y sobre todo le ven arropado? Sí. Pedro está fuerte, está tranquilo y tiene las ideas muy claras, que eso es muy importante también. Las ideas claras también con respecto al famoso referéndum en Cataluña. ¿Eso es negociable o es innegociable? Perfecto. Para nosotros, los socialistas, eso no es una cuestión que pueda estar encima de la mesa. Mire, nosotros defendemos una reforma de la Constitución, por muchas razones. Por las razones sociales, porque la crisis se ha puesto encima de la mesa, que hay determinados derechos que son necesarios para que tú tengas una vida digna, como es el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y que no están suficientemente protegidos, porque un gobierno con mayoría absoluta, con la excusa económica, los lamina profundamente. Entonces, hay que hacer esa reforma por esas razones. Pero también es verdad que el mapa territorial que tenemos en España, tal y como lo empezamos a construir en el año 78, es verdad que tiene más luces que sombras, es verdad que ha sido un modelo de éxito, pero demuestra que tiene muchas lagunas y muchas deficiencias y es necesario reformarla para que podamos tener unas comunidades autónomas y que se puedan gobernar con una cierta tranquilidad desde el punto de vista económico, pero también de competencias, de que no tengas injerencias en aquellas competencias que son tuyas. Y desde luego hay una pulsión territorial y hay un problema de primera dimensión en Cataluña al que hay que responder. Y no hay que responder con un no, con un portazo, ni tampoco hay que trasladarles la pelota a los ciudadanos catalanes diciéndoles oiga, disecciónense ustedes y digan si se sienten más españoles, más catalanes, si quieren seguir viviendo en España o quieren formar un Estado independiente, porque creo que cuestiones tan importantes como esas en un mundo como el de hoy, que es un mundo global, donde la soberanía completa no la tiene nadie, ni siquiera Estados Unidos. ¿Cómo le vas a pedir eso? Yo creo que tenemos que hacer propuestas que unan. Y los socialistas estamos en eso. Somos además el único partido que hemos tendido la mano, que hemos puesto una propuesta encima de la mesa, que es una reforma federal, que pueda responder a las tensiones territoriales que tiene Cataluña ahora. Es una propuesta para seguir viviendo juntos de manera más cómoda, en la que los catalanes puedan sentirse nuevamente afectos al resto de los españoles y que puedan estar cómodos y que también respete las singularidades que, por ejemplo, tenemos los vascos. Luego, podemos hacer un camino propio de reforma territorial que responda a nuestras necesidades y a nuestras peculiaridades siguiendo, cogiendo herramientas de otros países que han funcionado francamente bien. Esa es la propuesta que tenemos. Por eso no vemos el que se tenga que hacer un referéndum de esas características. Se tendrá que hacer un referéndum para ratificar acuerdos. Referéndums para ratificar acuerdos que nos unan, no referéndums para separar a la gente. El cisco que hay ahora en Cataluña a nivel social, y ya no digo político, que lo han reventado políticamente los dirigentes que tiene Cataluña, sino social, es una brecha profundísima que vamos a tardar muchos años en coser porque está en la calle, en las familias, en las cuadrillas. Yo paso allí los veranos, tengo familia allí y es tremendo. Es tremenda esa situación. Yo no quiero eso para mi país y no quiero que eso les pase a... Quiero que los catalanes puedan superar ese momento y creo que se puede hacer. Y Pedro, lo que ha hecho, a diferencia de Rajoy, que Rajoy es gracioso verle cómo promete hacer cosas diferentes en esta nueva etapa, pero al mismo tiempo niega el pan y la sal. Ni siquiera ha descolgado el teléfono para darle la enhorabuena al nuevo presidente de la Generalitat Catalana. Y sin embargo, Pedro Sánchez ha hablado con él por teléfono. En fin, el principio de todo es el diálogo, ¿no? Diálogo, negociación y acuerdo. ¿Ve al Partido Nacionalista Vasco en esa nueva mayoría? ¿Les han invitado a estar, a participar? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco puede jugar un papel importante, ¿no? A pesar de sus escasos escaños en el Congreso de los Diputados. Creo que podemos compartir con ellos algunas de las cosas que podemos poner encima de la mesa para deberes del Gobierno de España porque se han manifestado en contra de muchas de las políticas que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años y queremos contar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que Pedro Sánchez, bueno, pues irá hablando, ha hablado en algunas ocasiones ya con Andoni Ortúzar y seguirá hablando con ellos para ver si se puede ir acercando posiciones en torno a esos puntos que necesariamente hay que poner encima de la mesa para conformar un Gobierno de cambio. Hablemos de otras cosas. En los últimos días también han empezado a circular las propuestas, las líneas generales de lo que los partidos vascos quieren debatir en la famosa panencia de autogobierno. Y ustedes proponen una reforma estatutaria que camine de manera paralela a una reforma constitucional. Usted habló el otro día de lealtad federal. ¿Qué es lealtad federal? Bueno, es una forma de funcionar que existe en los países federales, ¿no? Que es el respeto institucional del Gobierno central hacia los gobiernos federados y viceversa. Es decir, que el Gobierno federal no invade las competencias de los gobiernos federados, respeta las políticas de los gobiernos federados, pero a su vez esos gobiernos son muy conscientes de que no pueden rebasar aquellas líneas que marcan la Constitución federal y las constituciones de los estados federados. Es como un toma y daca, es una política bidireccional. Creo que en eso se basa la lealtad federal. En palabras del PNV, bilateralidad. No necesariamente. La bilateralidad, tal y como la entiende el Partido Nacionalista Vasco en su documento, es bastante complicada de llevar a la práctica. Yo creo que nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos de la reforma estatutaria es, primero, que sea por el mismo acuerdo o mayor acuerdo que el que concitó el Estatuto de Gernica en el año 1979, y creo que si en aquella época tan difícil políticamente, tan complicada, con bombas, con amenazas de golpe de Estado, fuimos capaces de acordar aquel estatuto, yo creo que hoy no podemos estar a menos altura que aquellos hombres y mujeres que acordaron aquel texto. Así que tenemos que ponernos a ello y tratar de alcanzar acuerdos amplios, en beneficio de los ciudadanos, porque nosotros no queremos ninguna reforma que no sirva para los ciudadanos. Es decir, para nosotros, ¿por qué queremos o por qué somos conscientes de que hay que reformar el Estatuto de Gernica? Primero, porque ha cambiado el mundo, nos hemos quedado un poco cortos en herramientas, se puede profundizar mucho más en el autogobierno y hay que mejorar aquellas cuestiones que en esta ponencia, además, diferentes personas de diferentes orientaciones políticas más o menos han venido a concluir cosas bastante similares. Entonces, todas esas cosas hay que mejorarlas, adecuarlas, modernizarlas, y fundamentalmente tienen que servir para los ciudadanos. Por supuesto, para nosotros es imprescindible que se haga dentro del marco de la legalidad y por los cauces establecidos en la Constitución vigente, en el Estatuto vigente, y con unos amplios consensos. Ese es el marco de juego para los socialistas y los fundamentos básicos. El resto de cuestiones, bueno, pues se pueden ir hablando. ¿Ve espacios de encuentro con el PNV, por ejemplo, en esta materia, después de haber leído también su texto? Bueno, yo creo que su texto, a mí lo que más me preocupa del texto del PNV leído es, más allá de la supuesta legalidad o no de algunas de las cuestiones que plantea, que eso se tocará verlo en el momento oportuno, es a dónde nos quiere llevar el texto del PNV, ¿no? Con algunos de los planteamientos que hace, ¿no? Entonces, a mí, algunos de los planteamientos que se ven en el texto del Partido Nacionalista Vasco me parece que nos pueden llevar a un escenario similar al que tenemos ahora en Cataluña. Y, desde luego, nosotros ahí no vamos a estar. Tres cosas muy concretas. Está a punto de abrir su partido las primarias a la candidatura al Endacari. Supongo que usted se va a presentar. Sí, sí, voy a presentarme. Ya lo anunciaré el próximo sábado, que tenemos comité nacional precisamente para eso, para poner en marcha el proceso de primarias para elegir candidato al Endacari, y abierto a toda la militancia para que quien quiera, bueno, pues pueda tener la oportunidad de presentarse también como posible candidato a la Lendacaritza. ¿Qué formulación van a tener esas primarias? ¿Van a ser esas primarias en las que pueden participar personas que no sean militantes o solo abiertas a militantes? Explíquenos. No, es abierta solo a militantes. El hecho de que estemos en año electoral, ¿desgasta, está teniendo alguna incidencia en los acuerdos que mantienen con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno Vasco en materia presupuestaria y económica? No, ya lo dije claramente, ¿no? Que nosotros, a la hora de llegar a alcanzar un acuerdo presupuestario para este año, independientemente de que fuera año electoral, lo alcanzaríamos si el presupuesto resultaba bueno y positivo para las políticas que para nosotros siguen siendo fundamentales, ¿no? A nosotros nos sigue preocupando mucho el empleo y la calidad del empleo que se genera en Euskadi. Queremos que siga habiendo oportunidades de empleo para las personas que más dificultades siguen teniendo, además, y se está viendo en las últimas estadísticas que aparecen, ¿no? Las personas mayores de 45, de 50 años que llevan ya más de un año en el desempleo necesitan políticas específicas y queremos seguir consolidando las políticas públicas de la sanidad, la educación, la innovación y todas esas cuestiones, bueno, pues dijimos que no tenían que estar al albur de si son elecciones y me interesan más o menos. Los socialistas siempre hemos creído que, a pesar de ser la tercera fuerza en el Parlamento Vasco, nosotros hemos querido tener un papel relevante y hemos liderado la política en el Parlamento, pero fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos. Por eso hemos alcanzado los acuerdos, porque son buenos para los ciudadanos. No hemos pensado ni en el Gobierno, ni en la estabilidad de Urcullu, ni en los intereses del Partido Socialista. Y creo que ha sido muy importante el papel que hemos jugado en toda esta legislatura, cambiando la fiscalidad, haciéndola más justa, consiguiendo más recursos precisamente para esas políticas. Y creo que Euskadi hoy está mejor gracias, en parte, al papel que los socialistas hemos jugado apostando por esas políticas y no dejando que el Gobierno, que nada más llegara al Gobierno el señor Urcullu y el Partido Nacional de Estabasco, lo primero que pretendió fue recortar 1.500 millones de euros y olvidarse de políticas tan esenciales como, por ejemplo, compensar el copago farmacéutico. Cuando ellos hablan de autogobierno, los socialistas entendemos el autogobierno en eso, para ayudar a los vascos cuando tienen un problema. Para eso queremos el autogobierno, poner dinero para compensar el copago a los que tienen menos rentas y no quedarse mirando cruzado de brazos a Madrid y quedarte solo en la reclamación de competencias pendientes o en quejarte eternamente por las invasiones competenciales. Contra las invasiones, recursos al constitucional, utilización de los medios institucionales, pero contra los problemas de los ciudadanos, medidas concretas que para eso tenemos la herramienta de la fiscalidad, del concierto económico y del Estatuto de Garnica. Así lo entendemos y así queremos que sea la reforma del Estatuto para eso. El Tribunal ha archivado la denuncia que había contra Charlie Pietro. Me gustaría conocer la opinión o que Poso ha dejado este caso en el Partido Socialista. Bueno, la verdad es que yo si recuerda, cuando tuvimos conocimiento de la noticia ya dijimos que no había nada detrás. Por lo tanto, cuando tuve conocimiento primero de la solicitud de archivo de la fiscalía y posteriormente del archivo al que ha procedido el juez del Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues nada más que satisfacción por ratificar algo en lo que yo estaba convencida que iba a ser así, porque realmente no había nada. Pachi López en la presidencia del Congreso, junto a él Andonio Unzalu, que también estuvo en el gobierno vasco, Rodolfo Ares ahí en la sala de máquinas de Ferraz, cuando coja Pedro Sánchez el gobierno les van a vaciar la cantera, los socialistas vascos. No, hombre, tenemos cantera suficiente, cantera suficiente. En el PSOE para formar un gran gobierno de cambio en España y en el Partido Socialista, tanto como para participar en ese gobierno y también para tener cantera aquí en Euskadi, que somos muy necesarios. Y doy a Mendiel, agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Es que ricas coveneta en su ley. 9 y 27.